No lo habéis puesto el nombre... ¡Vaya! Ah, pues Florislava. Claro, es que el inglés no tiene nada. ¿Cómo es el inglés? No sé. Florislava. Y la traducción vuestra es... El suelo es lava, ¿no? ¿Qué podía ser otra? ¿Por qué? Porque la gente es muy creativa. Eh, pues vamos a ver. Como veis, los que lo han hecho son anónimos. No nos gusta que no se... Y el nombre ya lo habéis visto, ¿eh? El nombre ya lo habéis visto en el video, que es para que vosotros penséis lo que queráis. Objetivos motores. Desarrollar agilidad y velocidad de reacción para entrar rápidamente al aro. Trabajar la fuerza del tren inferior para poder llegar al aro en la fase 3. Aro a aro, fase 3. Está muy especificado. Objetivo de consecución. Corre lo máximo posible para no perder puntos. Pero aquí tienes que decir cómo se consiguen los puntos. En la consecución. Conseguir entrada a aro para no perder puntos. Eso sería de consecución. Conseguir darle con la pelota al rival para quitarle puntos. Consecución. Y meta. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se gana? Sería conseguir que nos quiten menos puntos, ¿no? No sé. O que os quiten menos puntos, o llegar al final del tiempo con los máximos puntos posibles. Contenido motor, una buena condición. Eso como una buena condición física nos ayuda... Eso no es contenido motor, pero bueno. Es por rellenar. Ya, ya. Eso merece. Velocidad, tal. Bueno, está aceptable. Fase 1. Lo explicáis. Y también habéis leído la esa donde dice que pone un mínimo de 4 gráficos. Y por eso habéis puesto 3. A que sí, ¿eh? Lo habéis leído detenidamente. Pero que si ponemos un 4, ¿verdad? Tampoco. Lo hemos especificado según las fases. Bueno, incluso te pone... Un 4. Ya, pero es que no pasa nada que hubieseis puesto incluso lo otro. Dos... Dos diapositivas. Incluso... Que si ponéis tres fases... A lo mejor aquí hay tres fases iniciales. Pues tres fases iniciales. Y en las fases iniciales ponéis... Cuatro gráficos además de la posición inicial. O sea... O sea... Y en las fases iniciales ponéis... O sea... Y bueno, sí habéis puesto el logo de la asignatura. Pero... Bueno, y habéis puesto algunas clasificaciones. Como la edad. Se podrá hacer practicando por... Desde los 7 años. Podría haber... He hecho un poquillo mal. Como aquí para aprender. ¿Eh? Vi que sí. Esa es la titula. Sí, esa es la titula. Venga. Pues vamos. Empezáis ya a explicar la historia. Vamos para allá. ¿Vale? Gracias. Chicos, hoy vamos a jugar... Al suelo en lava. Versión... ¿Vale? Lo hemos versionado. Y ahora durante... Durante la clase... Os iréis diciendo las fases. ¿Vale? Ahora... Mi compañero Fernando me va a dividir. Él va a hacer unos nombres. En cuanto a esos nombres... Vaya a formar un equipo. ¿Vale? Vamos a partir con 200 puntos. Son 200 puntos. Si conseguís alguna... Acabais con 200 puntos... Ganaréis. Pero como no va a ser así... Iréis perdiendo... Así que os dejo a ver con mi compañero Fernando... Y os explicaré la... Primera fase enseguida. ¿Vale? Los que voy a nombrar... Los que voy a nombrar... Son del equipo 1... Que van al 1-1-1. Otero... Manuel... Luis... Andrés Torres... David... Dani Pérez... Carlos... Mario Oliver... Asunción... María... Ale... Javi... A ver... 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 Andrea Monta... Reyes... Eva... Cristian... A ver... Alberto... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál de todos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? María... El tic-tac me sale... En un video... Porque ya sale con tu hermano... ¿Qué te pasa? El pequeño... El hermano tenía... Amigo... Sí... Escuchame por favor... Si... Ale... Javi... ¿Qué te pasa? ¿Mani... Escuchame por favor... Soy del equipo ¿vale? Pero no voy a decir... Si no voy a decir... ¿Puedes decir...? ¿Puedes decir...? ¿Por todas ahí... Al final... De Fugosal... ¿Vale? Sí... Cuando yo pego la armada... ¿Está el material? Sí... Cuando yo pego la armada... ¿Los de la tarde sí? ¡Todo! Y en tiempo... Muy anticipado... El jugador que se quede sin arro... le estará justo a su equipo... Así iremos metiendo... Vario variante... Quisiera la entienda... El mayor de tu susta ¿Vale? Primero, hay sanción, hay menos aros que personas, todos que se quede sin aros le retarán ¿Ando? No, después de 3 manos, ¿está? Es andar, ¿eh? ¿Andando? Entonces andar, vamos a ayudar, porque a esa acción se le deten 5 puntos al equipo Cuando yo diga, el suelo y el agua tendré que salir, anda, anda, el pie Menos aros que personas, si se quiere decir aros lejos, va ¿Los somos grandes? ¡Eh, eh! ¡Horra! ¡Los somos grandes! ¡Los somos grandes! ¡Los somos grandes! ¡Se va a tener RxC! ¡Vamos, de rases! Chicos, si llegan 2 personas, aros estamos fichinando Pero si llegan los dos a la vez, mira que lo quisiera. Si alguno hace trampa, me la pico justo para seguir. El suelo al lado. Andando, 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 quiero. Andando. ¡Bien! 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 Están todos, Andrés. Sí. 2 3 4 5 6 6 7 12 8 Ahora es por bien. 1, 2, y te va a ir. ¿Ves la señal cuál es? Vale, papá. ¡Madre mía! ¡El sol al lado! . ¡Suscríbete! ¡Gracias! Chicos, volvemos rápido, ¿venos? Chicos, siguiente variante. Cuadrupe. Ponemos bien a Inma, ¿no es vale? Para que no... ...y vaya así. Para que no haya que madura. Es la variante dentro de la primera fase Ya lo he dicho antes Es la variante Vale chicos, ya saben Como diga la señal Vale Asunción El sol es lava El sol es lava ¡Bien! 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 ¡Bien ¿Qué tiene el otro? ¿Qué tiene el otro? La siguiente variante dentro de la fase 1 es apacho. Apata, coja. ¿Qué es lo que es? Ahí está. ¿Ves? No. Ahí, chicos, lo tenemos, ¿no? Ahí me han robado. Despliega un bravo, atrás. La boda, iban. Va. ¡Eba! ¡Eba! ¡Bus para lira! Bus para lato. Va. ¡Sube la mano! El... ¡Eba! 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 ¡Bus para lato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, ¿no? Gracias. ¡Ah! ¿Pero era mi hijo? No. ¿Alto a mí un salado? ¿Alto? ¿Alto muy diferente? ¿Alto muy diferente? Sí, gracias. ¡No, no, no! ¡Pasete! 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 ¿Ahora es? ¡Pasete! ¡Que va, chicos! ¡A la mano del palo, por favor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva, chicos! ¡Te esperas así! ¡Vale! ¡Esta es un poco de dado el otro! ¡Y esta va a ser la cantidad más del equipo! Un equipo... Tendrá que ir... Tendrá que ir saltando de adelante. El demás equipo tendrá la pelota. Cada jugador tendrá la pelota. Tendrá solo un gran camino. ¿Vale? Tiene que aprovechar esa pelota para lanzársela. Otro compañero tiene que ir saltando de adelante. Si le da esa persona, sanciona a ese equipo. ¿Vale? ¿Usted es una duda? ¡Sí! ¡No! O sea, juro que sí. Una vez que haya salido de la fila... Después... Pero tenés una también... ¡Vale! 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 Chicos... ¡Vale! ¡Vale! Chicos... Primero lanzará el equipo 1. ¿Vale? Así que el equipo 1... Que se coloque... En esta línea de naranja lateral. ¿Vale? ¡Vale! Colocar el equipo 1... En esta línea de naranja lateral. Distribuirlos en aquella y en aquella. Aquí, donde están los coros. ¿Vale? Pero los coros... De la mano... ¿Vale? ¡Vale! ¿Dónde quise poner? Sí. ¡Vale! Ya no pide el ch Soyme. ¡Vale! 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 Chicos, ¡Vale! 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 Chicos, ¡Vale! La cabeza... ¡Listo! 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 ¿En qué pasó? ¿T Pedral? ¡Pero Si hablan para mí! ¡Vamos y niños! ¡Listo! vamos a ver No hay corriente y la coge, podéis salir a los palos. Bueno chicos, salimos todos cuando yo dije. ¡Vamos! ¡Pepe! ¡Puespe! ¡Pepe! 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 ¡Temple! ¡Quip! ¡Aquí para él se lo me salió por aquí y le after! ¿Te cuida el frío? ¡Aquí para él se lo dejo, pero, ¡ah! ¡Ya se lo tenía, cobrado! ¡Qué bien! ¡Aquí para él! ¡Ya se loa! ¡ fiction! ¡No se loa! ¡No se loa! ¡No se loa! Gracias.